En letra, sí. Cuando se hizo, con el Vida no fue hace mucho, pero en realidad en letra sí. Es un funk. Sí, eso es puro funk. Sino que casi siempre que uno escucha canciones sobre Vida, las temáticas van más como... De fiesta. Eso, de fiesta. Y justamente estás hablando de eso, y ya Vida es fiestero, entonces no había necesidad de hablar de fiesta. Era más hablando como de, no, como vamos a morir y a volver, vamos a gastar tiempo sin preocuparnos. Eso ya, no. Eso, como que toda la canción le está diciendo lo que uno quiere. Una muy buena canción, como lo dijo Gambetta, para despertar. Vamos a ver un fragmento de Nada, otra de las canciones incluidas en servicios ambulatorios. Ya sé qué hacer con la ilustración de ustedes. Es un cómic, se llame Las aventuras que termina en Z de los alcohólicos. Y eso podemos hacer así, con Laura Ronda, puede ser otro personaje. Eso podría ser. Ahí está. Señores, ahí veíamos nada, y hay algo que a mí también me ha llamado la atención de algunas letras de ustedes, y es el uso del mar, de la palabra mar, de encontrarse con el mar, de conocer el mar. ¿Por qué? Eso se desató, bueno, en estella local, que estaba la frase del mar no me conocía aún, y nada fue la continuación, y luego de ahí para allá, pues ya, estás como en ese plan, como de, bueno, si se topa, cabe ahí, y ya luego lo de tal área, era como, no casualidad, sino como que justamente otra vez en un... Se presentó. Termina ahí en... Pero fue eso, yo creo que lo que desató todo fue la línea, me parece bacano eso también, que la gente pueda seguir eso, como un proceso, como de todo el tiempo, eso, como la continuación de todo en las canciones. La primera fue en esta local, la que dejó esa frase, y luego nada, a decirle, listo, ya, ya lo conocimos todo bien. Pero, ¿hay algo especial detrás de eso, o realmente no? Pues lo especial fue eso, como que cuando se dio la canción, que es nada y todo eso, el significado que tuvo eso, para nosotros de estar parcheados, porque el proceso ya no es solo como de música, sino que cada vez que podemos salir todos como parceros, ya no hablando solo de la música, un lugar así, tiene algo brutal que nos une, como que nos hace sentir como que, para mí, yo no cambio eso por nada, como que lo que ha pasado, y que lo que nos ha dado la música, ha sido como ponernos en lugares en los que, antes ni paseando, ni con plata íbamos. Total. ¿A qué edad conocido en el mar? Facetas, yo desde Chicorio, sí me llevaban. Yo sí fue el último. Yo lo conocí como a 17 años, y ya después pararon como 17 años, con yo conocer el mar. Yo sí fui el más relajado, el más dormido de todos, pero por eso fue que... Claro, ¿a los cuatro lo conociste? ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cuántos años tenía yo? Cuando se grabó nada. ¿A los 30 años conociste el mar? ¿Hace 3 años? ¿3 en 2015? Sí. ¿Y cuál ha sido ese momento más especial que les ha dado el colírico a ustedes? Para mí hay muchos, pero para mí estar con estas valijas en la buza ya era un golazo. ¿Sin ser detenidos? Nada. No, cuando nos dieron la visa faceta de a mí, eso parece a unos culicagados saltando de infelicidad, porque es que uno pensando como donde nos nieguen eso, pues ¿por qué no la van a darse? A todo el mundo se la niegan. Sí. Y nos la dieron y todo eso ya sumando. Y ya estar allá con todos y para arriba y para abajo, para mí, o sea, hay muchos, pero uno se puede quedar corto, pero como que ese es el más reciente y el que yo digo, como que lo tengo aquí, como que es una cosa impensada. Usted va a un festival grande y del gentil, y usted dice, bueno, esto está de pronto dentro de lo soñado, de decir, estamos aquí, algún día soñamos con tocar para tanta gente, y tal, pero ya estar en la visa y con los parceros, porque normalmente puede que usted diga, bueno, me salió un viaje para la visa y voy con mi novia, o de trabajo, otra cosa, pero estar justo con la gente con quien usted ha estado, guerreando desde pelado, algo que se metió es otro cuento. Y haciendo eso. Y por culpa de lo que más le gusta a uno. Ahí no se puede pedir más. Ahí no se puede pedir más. En el momento fue algo teso, en una rimacia, hay una ventanilla, un gringo ahí todo lindo y uno ahí como todo, y uno así relajado de gorra, nosotros nos quitamos la gorra como por respeto al manito, el manito hizo sus preguntas, y como, bienvenidos a la usa, y ese manito nos miramos como, ay, niño, me dieron. ¿Y para Castro es el mismo momento, o cuál? ¿El mejor momento que le ha dado el Colírico? ¿El mejor momento? Es que los conciertos, yo digo que tienen como, cada uno tiene como una sensación diferente, pero en México también, en México también, fue como nuestra primera experiencia como de fuera del país, y yo digo que fue como el resultado de que el grupo ratificara como esa unión. Muy bien. Hay que despedir, grabá, grabá esto Gambetta, de cuenta de este disco van a girar por muchas partes del mundo. Vamos a grabar por si no pasa, aquí venimos a reclamarle a usted. No, a Chicho. A mí, señores, van a girar por todo el mundo. Gracias por venir, gracias porque sabemos que de alguna u otra forma es exclusivo que ustedes estén aquí con nosotros, lo cual agradecemos mucho, y gracias no solo por este regalo físico, sino por darle al mundo estas canciones, que hay unas canciones totalmente geniales para bailar y brincar, y otras para pensar mucho, y esta es su casa, ustedes lo saben, y gracias por estar con nosotros, de nuevo felicitaciones. Felicitaciones y gracias. Un aplauso para ellos. Muchas gracias, que estén bien.